Siempre Siempre conseguimos hablar de aquellas cosas que nos hacen daño, esas heridas que nos cierran con los años, ni con la soledad, ni con los desengaños. Siempre conseguimos decirnos esos reproches que ya ni escuchamos, esas palabras que a la cara nos tiramos y la felicidad se va de nuestras manos. ¿Por qué nunca intentamos acercarnos sin dolor? ¿Por qué nunca escuchamos la voz del corazón? ¡Hablemos de amor! ¡Hablemos de amor! ¡Hablemos de amor! Del color immenso y de la luz y de la primavera. ¡Hablemos de amor! Nunca conseguimos romper esa ironía con que nos hablamos, esa locura que siempre nos inventamos. Diciendo sin decir, hiriendo sin herir. ¿Por qué nunca intentamos acercarnos sin dolor? ¿Por qué nunca escuchamos la voz del corazón? Hablemos de amor, hablemos de amor. Hablemos de amor, hablemos de amor. Cuéntame tu sueño, que lo sepa yo. ¡Hablemos de amor! Hablemos de amor, hablemos de amor. Hablemos de amor, hablemos de amor. Cuéntame tu sueño, que lo sepa yo. Hablemos de amor, hablemos de amor. 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 Gracias.